Pariéndole un panorama de necesidades, digamos, y la situación que estamos hoy atravesando con la construcción del edificio. La obra, vemos, va viento en popa, digamos, a paso firme, lento, pero firme. Sí, sí, seguro, lento y seguro. Por ahora, contamos con recursos como para seguir llevándola adelante, así, de a poco, tímidamente, pero la idea es que no se corte. Ya estamos también atrás del subsidio provincial dentro del plan Incluir, que nos puede llegar a una mano para darle continuidad, más allá de los fondos con los que nosotros contamos, que fuimos generando en todos estos años con los eventos y beneficios. Marcos, con los costos de la construcción, si no es con apoyo del Estado, esto es mucho más cuesta arriba, digamos, demandaría muchísimo más tiempo. Sí, ahí se podría separar en dos cosas. Una, las buenas intenciones que estamos teniendo, que fue la restauración y utilizar, reutilizar los materiales del lugar, que eso se pudo hacer a pulmón, digamos, y otras son los costos totalmente imposibles de zafarle, digamos, de lo que es el mercado, digamos, el precio de la construcción, digamos. Pero yo creo que, bueno, lo importante, como decía Vale, era no cortar, digamos, o sea, tener un paso continuo, digamos, durante la obra, y bueno, es lo que se ve, digamos. Ahí estamos montando la galería y las bases de los talleres, los futuros talleres, así que bueno, con eso, digamos. Esto es como la casa de cada uno, digamos, entra un recurso, vamos a comprar dos aberturas, vamos a comprar tal cosa, o digamos, la idea es, tenemos un proyecto que es ambicioso, cuando juntemos determinada cantidad de dinero, vamos por algo grande y terminemos esa parte. Y es como una combinación de las dos, ¿no? Ahora estamos en esa parte que dijiste, como la casa de cada uno. Bueno, con lo poquito que venimos contando, bueno, vamos comprando las columnas, restaurando las aberturas, bueno, ahora llegan, justo están por llegar los árboles para plantar y de a poquito. Pero sí, el proyecto es ambicioso y esperamos que algún día podamos contar con un buen fondo para llevarlo adelante. Y sobre todo también con el apoyo de la gente, digamos, de la sociedad, porque esto está hecho para eso, está hecho para abierto a toda la sociedad. En base a lo que Víctor decía, abierto a la sociedad, hay un concepto también que vimos en el diseño de que haya un espacio público abierto precisamente en la comunidad de San Carlos. Sí, sí, coincidimos en que el espacio tiene que ser público, sobre todo en lo que hace, digamos, una institución. Entonces, bueno, es un planteo de una plaza, digamos, que la utilizaría toda la sociedad, estaría abierto siempre. Y, bueno, una parte de edilicia, que sí, ya tendría un uso más exclusivo, depende de los talleres o las actividades que estamos proponiendo, digamos. Pero sí hay un macro objetivo, digamos, el edificio está planteado en su totalidad, si bien después estaría, digamos, libre a hacerle distintos cambios, pero sí hay una visión macro y una micro que es la que trabajamos todos los días. Y, bueno, un poco de edificio está planteado en su totalidad. Gracias por ver el video.